A continuación mostramos una demo de la plataforma de video peritaje VideoCLE que se ha desarrollado entre Tecnalia y Sanzaz Pizua, empresa de peritaje, expertos del sector. Y consta de dos partes principales, una que es la plataforma web y otra es una app que se instala en este caso y el ejemplo que vamos a mostrar, el taller donde vamos a hacer la valoración del siniestro. Esa app nos sirve para visualizar, conectarnos con su cámara y nos va a mostrar la información que le indiquemos al taller. Bien, el perito accedería a la plataforma introduciendo usuario y password y directamente aparecen los siniestros que tiene en su bandeja de entrada, ¿vale? Los abiertos y los cerrados. Los cerrados, pues bueno, los minimizamos pero los abiertos vamos a abrir uno directamente que está en proceso de valoración. Bien, tenemos la información relacionada con el tipo de siniestro, que en este caso es un auto, un problema que ha habido un accidente con un Mitsubishi Outlander que se puede visualizar el modelo y sabemos que está en un taller, que es un taller de Arangoiti, taller Arangoiti con ese número de teléfono. Bien, este número de teléfono es el que tiene instalado la persona del taller, la app Videoclaim y sobre la que el perito se va a conectar en un momento dado cuando quede con la persona para hacer el videoperitaje. A través de crear conexión es como vamos a acceder al teléfono móvil del taller y nos va a mostrar la información que nosotros le indiquemos. ¿Y qué es lo que le vamos a indicar? Pues que nos muestre básicamente el coche siniestrado, la información que le pedimos es la matrícula, el número de bastidor y como no, el problema que tiene. Ese problema de chapa, ese problema con el espejo retrovisor que se ha perdido, se ha estropeado, a través del siniestro, lo que fuera. Bien, aquí vemos un ejemplo de uno de los vídeos, pero en cualquier caso toda la información que requiera el perito se la va a indicar a través de la app. Va a mostrar vídeo, pero también va a haber una comunicación audio entre el perito que está en su casa, en su oficina y el taller que está en el lugar donde está el coche siniestrado. Bien, en este caso vemos los vídeos recogidos y las imágenes que se han sacado a lo largo del proceso de valoración. A partir de aquí el perito guardará, indicará las observaciones que considere y a partir de ahí, a posteriori, él podrá revisar la documentación y hacer una valoración. Para posteriormente, pues, cerrar el siniestro que pasaría al siguiente nivel. Ahora vamos a visualizar un vídeo peritaje en tiempo real. Por favor, visualiza la matrícula. Bien, luego una perspectiva, por favor, global del coche para ver el modelo que es. En este caso un Seat León. Pasamos a sacar una foto. Perfecto. El rayón, bien, ahí vemos unos desperfectos. Acércate un poco más. Ok, podemos pasar a ver el número de bastidor. Bien, perfecto. Bien, y por último vamos a comprobar la localización para saber que realmente el taller está y la persona haciendo el vídeo peritaje está donde dice que está. Bien, perfecto, vemos que está, que es correcto. Finalizamos la conexión. Muchas gracias. 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 Gracias.